El rompehielos de investigación de China, Xuelong Do, zarpó este miércoles de Shanghai, dando inicio a la 39ª expedición antártica del país. Un total de 255 científicos realizarán investigaciones en las áreas de composición atmosférica, ambiente acuático, ambiente sedimentario y ecosistema en el Polo Sur. Parte de ellos llegarán en un segundo grupo. Se espera que el equipo de expedición regrese a China a principios de abril del próximo año. El Xuelong Do es el primer rompehielos de construcción nacional de China para investigación polar. Cuenta con una eslora de alrededor de 122 metros, una manga de unos 22 metros y una resistencia de 20.000 millas náuticas. Esta es la primera vez que el término modernización china, un concepto clave que define el camino de China hacia la revitalización, se incluye en el informe al Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Xi Jinping señaló que la tarea central del partido para los próximos cinco años y más allá es avanzar hacia la revitalización nacional a través de un camino chino a la modernización. La modernización china tiene cinco características principales. Es la modernización de una gran población, de prosperidad común para todos, de avance material y ético-cultural, de armonía entre la humanidad y la naturaleza, y de desarrollo pacífico. Estas características muestran plenamente que la modernización china es diferente al modelo occidental. El informe también menciona que la modernización china ofrece una nueva opción a la gente. Al analizar este concepto, algunos se preguntan si China pretende exportar su ideología o modelo de desarrollo. Lu Keli asegura que esas preocupaciones no tienen fundamento. China ha subrayado repetidamente que no exportaremos nuestro modelo de desarrollo a hordos países ni copiaremos el camino a la modernización de hordos países. Pero esto no significa que China se niegue a compartir su experiencia. El Partido Comunista de China está siempre dispuesto a compartir su experiencia de desarrollo y a ofrecer la ayuda necesaria a hordos países. Lu también señala que no hay un solo camino para alcanzar la modernización y que el camino de China es una alternativa que se basa en sus propias condiciones nacionales. China ha ideado una estrategia de desarrollo de dos fases. De 2020 a 2035, el Partido Comunista de China guiará al país para el cumplimiento básico de la modernización socialista. Y desde 2035 a mediados de este siglo, su objetivo es convertir a China en un poderoso país socialista, moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello.